entre autoridades y sindicato en ANCAP. Sí, los trabajadores de ANCAP, nucleados en el sindicato, en FANCAP, rechazaron esta posibilidad de que se produzca un desabastecimiento de combustible el fin de semana debido a una serie de medidas que tienen planificadas y que han tomado en estos días, tal como habían dicho las autoridades de ANCAP en un comunicado. Bueno, FANCAP señaló que el directorio está difundiendo información falsa con el objetivo de desacreditar y desprestigiar al sindicato, mientras que la empresa emitió otro comunicado en el que reafirmó su obligación y su responsabilidad de poner sobreaviso temprano a los clientes de estas situaciones que podrían sucederse. Bueno, para ver cuál es la visión del sindicato, porque ellos entienden que no va a haber ninguna consecuencia de acuerdo a las medidas, estamos en contacto ya con Gerardo Rodríguez, secretario general de la Federación ANCAP, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buen día. Bien, para poner las cosas en claro, Rodríguez, ¿cuánto van a influir las medidas tomadas por el sindicato de ANCAP, especialmente en los consumidores? En nada. Por eso nos llamó muchísimo la atención que se sacara, digamos, ese comunicado, que se anunciara un posible desabastecimiento, nos parece un comunicado irresponsable. Las medidas las estamos llevando adelante en la reclinariedad de La Teja y claramente no afectan ni la reclinación de petróleo, ni la distribución, ni el abastecimiento. Por lo tanto, nos llamó poderosamente la atención que se hiciera circular esa información y, bueno, dar la tranquilidad a la gente de que no va a tener ningún problema con el abastecimiento de combustible. Ustedes hablaban de incluso acciones legales contra las autoridades de ANCAP por este comunicado. ¿Esto es así o están avanzando en eso o no lo tienen previsto por ahora? Sí, sí, por supuesto, porque nos parece rarísimo. Incluso una autoridad como el vicepresidente salga a decir que ANCAP tomó la decisión de comprar productos refinados por las decisiones de la Federación ANCAP del sindicato es gravísimo, porque se está diciendo que ANCAP, es decir, toda la población, va a tener que incurrir en un gasto por medidas que no son reales. Nos parece un intento de desacreditar al sindicato y la verdad que no entendemos por qué se hace. Si bien interpretamos que el talante, digamos, del directorio cambió hacia nosotros a partir del 8 de julio, no sabemos si este cambio de posicionamiento responde al tema de la firma o directamente porque se está por anunciar un aumento de tarifa y se trata de traer la atención de la gente, pero es muy desleal tratar de gastar al sindicato, de ponerlo contra la gente cuando nosotros no tomamos ninguna medida que pueda afectar el abastecimiento de combustible. El 8 de julio fue cuando se entregaron las firmas contra la LUC o para derogar los 135 artículos de la LUC. ¿Pasó algo vinculado a eso por el cual ustedes entienden que hubo un cambio en el relacionamiento? Sí, pasó mucho. Para nosotros cambió el escenario político nacional. Por ejemplo, el directorio de ANCAP nos había dicho que nos iba a dar su posicionamiento, por ejemplo, con el futuro del Portland, después del 8 de julio. Nosotros interpretamos que estaban esperando que sucediera lo contrario a lo que ha acontecido. Hoy en día es diferente, para nosotros es diferente el escenario político, como te decía, que tiene el país. Y bueno, entendemos que este nerviosismo tiene que responder a eso, o lo que te decía, una acción, digamos, de interacción por el aumento que se aproxima de los combustibles. Si no, no hay ninguna razón para decir que el sindicato va a hacer algo que no va a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Uno podría decir, bueno, con el correr de los días va a quedar claro esto, si afecta o no afecta. Pero cuando se da una información de este tipo, y sobre todo por las autoridades máximas del ente, la gente tiende a hacer una corrida a las estaciones de servicio y se genera un efecto de vaciamiento de las mismas, donde empiezan a poner carteles de que no hay más combustible, ese combustible se traslada a los tanques de los automóviles y se genera un efecto que parecería que es de desabastecimiento, pero no lo es. Entonces, bueno, es una situación inducida, digamos. Eso coloca el escenario en una situación que va a ser muy difícil comprobar quién tenía razón a priori, porque capaz que ANCAP, el directorio tenía razón y efectivamente las medidas se estaban afectando, o no tenía razón y es como ustedes dicen, y eso induce a que se genere una corrida y se genera el desabastecimiento igual. La población la va a tener difícil para saber quién tenía razón, aunque el fin de semana pase y el lunes o el martes llegue a suceder. Usted dice que entonces ahora, a partir de esto, sí podría haber desabastecimiento. No, no, nosotros somos muy serios en la información que manejamos y nos hacemos cargo de las acciones que tomamos. Le decimos claramente a la población que no hay ninguna medida que afecte el abastecimiento de combustible en la tablada. Se va a tener abierta la planta, obviamente, hoy, mañana también, para los casos especiales que argan los sábados, que esto es una medida que se tomó hace pocos meses. No va a haber ninguna posibilidad de que exista desabastecimiento, por lo tanto, transmitir tranquilidad, que la gente va a concurrir a las estaciones de servicio y va a haber combustible. Lo que pedimos es justamente que no se genere esa disparada, esa corrida, digamos, a cargar, porque no hay motivo para que exista desabastecimiento. Bueno, usted hablaba de que se quiere, por parte del directorio, distraer la atención de un inminente aumento, nuevo aumento de los combustibles. Cuando se anuncia un aumento de combustibles, generalmente eso pasa también, quizás dependiendo de la dimensión del aumento, pero se genera habitualmente, se ha visto en estas últimas dos oportunidades que la gente sale corriendo a las estaciones de servicio a llenar el tanque o a cargar lo más que pueda para evitar cargar con el costo que se agrega al precio del combustible. Esto ustedes también lo notan, me imagino. Por lo general sucedía cuando los aumentos o los reajustes eran anuales, que era de una cifra, digamos, más significativa de lo que puede suceder ahora mensualmente. De todas formas, nos parece que esta metodología es altamente perjudicial para la ANCAP y sobre todo para toda la sociedad. ¿Por qué están en contra ustedes? Para recapitular, para repasar eso. ¿Por qué ustedes no están a favor de este sistema de la paridad de importación? Por un argumento muy simple de entender. El mercado internacional del crudo, una particularidad que lo caracteriza es la inestabilidad, sube y baja permanentemente. Si eso se traslada al mercado interno, va a generar que los combustibles acompañen esas oscilaciones, esa inestabilidad del mercado internacional. Vamos a partir de la base de que el gobierno cumple con la promesa de que cuando baje el crudo, baja el combustible en el mismo porcentaje, digamos, que lo hizo el crudo. Vamos a suponer que empieza a cumplir con esas promesas, porque ya sabemos lo que pasó con el aumento de los combustibles y las promesas preelectorales. Pero vamos a partir de la premisa que son transparentes y muy estrictos en el cumplimiento de esa situación. Los formadores de precios, todos los productos, digamos, por ejemplo, de un supermercado, cuando suben los distribuidores, los que están en la cadena, los que los producen, y tienen el combustible como un insumo importante en su estructura de costo, cuando sube el combustible, van a subir los productos. Pero ¿quién va a controlar que cuando baje el combustible, esa reducción va a ser acompañada por los productos? ¿Van a bajar los productos en las guándolas del supermercado? Nosotros pensamos que no, que se van a poner, digamos, del lado de la seguridad y digan, bueno, como... Si lo bajo ahora, el mes que viene lo voy a tener que subir. Seguramente los productos van a seguir subiendo y cada vez que suba el combustible van a trasladar a costo esa situación, pero cuando baje no va a bajar. Por lo tanto, va a ser perjudicial para ANCAP y la prueba de esto es que el propio directorio del ente, conformado por cuatro directores de la coalición de gobierno, presentaba un recurso ante la URCEA, denunciando que ese PPI, que es esa herramienta de mercado que crearon, no contiene todos los aspectos fundamentales, digamos, de la estructura de costo de los combustibles. Por lo tanto, a ANCAP le va a generar un perjuicio, pero sobre todo a toda la población, porque va a generar una tendencia alcista en el precio de todos los productos. Yo entiendo ese argumento que usted maneja y es verdad, por lo pronto se va a dar cierta imprevisibilidad o cambios constantes en el precio de los combustibles, eso va a afectar los precios. Alguien le puede decir, bueno, pero en realidad, quienes toman eso como un costo, están compitiendo en el mercado. Entonces, eventualmente, el propio mercado podría tratar de regular los precios para que bajen, porque van a tener ese margen para hacerlo. Pero la otra pregunta que acaba de hacer es, ¿qué tanto mejor era el sistema anterior en el cual la crítica que se hace desde el gobierno es que no era transparente en la forma de que se fijaban las tarifas? Porque muchas veces, en realidad, requerimientos del Ministerio de Economía, de la situación financiera y fiscal del país, era lo que explicaba la tarifa, mucho más que los costos de ANCAP en sí mismo, ¿no? En realidad, lo que había antes era, de alguna manera, contenía esos vaivénes y esa inestabilidad. Pero puede utilizarse otra metodología. Por ejemplo, en Chile, lo que hacen es que esos vaivénes, ese sube y baja, no lo absorbe la población, digamos, el que lo paga, sino que es a través de los impuestos. Bueno, nosotros creemos que ahí, en el tema de los impuestos del IMESI y del IVA, hay para trabajar, para reducir. Si se quiere bajar la tarifa a los combustibles, donde hay que ponerle pienso, es a la reducción del IMESI y del IVA y sustituirlo por otros impuestos que no sean tan regresivos. De todas formas, el sistema anterior no es que solamente contenía las variaciones del precio del petróleo y de los costos en general. También se utilizaban para trasladar fondos a rentas generales y eso era parte de la discusión de por qué se pretende generar un sistema que, por lo menos, en teoría, es más transparente, ¿no? Pero se podía hacer cada seis meses, por ejemplo, o se podía, digamos, ajustar con un periodo, un lapso menor y que no fuera, no hacerlo mensualmente. Además, el tema de la recaudación, utilizar las tarifas para la recaudación es un poco como que lo pueden evadir. El año pasado aumentaron el IMESI casi 12%. Nadie lo percibió porque no se trasladó a tarifa. En abril de 2020, eso fue un aumento de recaudación enorme de este gobierno que dice que va a poner en práctica esta metodología para que no suceda eso. Sin embargo, lo hicieron. Y si no lo trasladaron a tarifa en abril de 2020, sí lo hicieron en el último aumento de 12% porque para ajustar al precio real de 2019 alcanzaba con hacerlo en un 8,5%. Sin embargo, subió bastante por encima de lo necesario. Quiere decir que ese impuesto que colocaron el año pasado lo terminaron trasladando a precio. Rodríguez, está también sobre la mesa el tema del subsidio o la eliminación del subsidio al Supergas. ¿Cómo están viendo ustedes ese debate, esa discusión? Nos parece un enorme retroceso. Y eso está adaptado, digamos, con el cambio, con la reforma de los combustibles. Hoy lo que existe es una intención de desmantelar toda la pata social del ente y tener, digamos, una política de los combustibles donde las reglas de la actividad, las únicas reglas de la actividad sean las del mercado. El principio fundamental de esta regulación dice que el precio internacional del combustible tiene, el precio de, perdón, en el interno de los combustibles tiene que ser igual al precio internacional. La primera consecuencia de eso es que el Supergas que estaba altamente subsidiado porque había una definición política orientada a favorecer a los sectores de menos ingresos, va a subir. Eso es consecuencia justamente de la metodología. Si todo tiene que estar al precio internacional, bueno, lo primero que va a pasar es que una garrafa que hoy cuesta 700 pesos pase a costar por lo menos 1.000 pesos. La idea, Rodríguez, la idea manifestada por el gobierno es que el subsidio se mantenga para el que lo necesita y que el que pueda pagar el precio real lo pague, que haya un precio diferenciado. Bueno, esas son algunas versiones. No es lo que dice las recomendaciones del Comité de Expertos. Ustedes saben que en el artículo 237 de la LUC se encomendó al Poder Ejecutivo a llevar adelante una reforma integral del mercado de los combustibles y para eso creó un Comité de Expertos. Ese Comité de Expertos trabajó, hizo su... realizó sus conclusiones y se las trasladó al gobierno en donde recomienda sacar el subsidio. Si fuera a realizar cambio, a mí lo que me preocupa más es la gente que no tiene realmente dinero para comprar ni siquiera una garrafa de 13 kilos y que va con una garrafa de 3 kilos muchas veces a comprar un kilo de gas. Que se le den la garantía a esa gente que es sumamente pobre para, por un lado, que lo que esté pagando sea realmente lo que le entreguen. Digamos, que ese kilo de gas sea un kilo de gas. Y además que lo pague a 56 pesos como se paga el Super Gas en la garrafa de 13 kilos y no el doble. No me preocupan los que calefaccionan las piscinas con Super Gas porque realmente lo debo contar con los de una mano. Yo no conozco a nadie, no sé si ustedes conocen gente que calefacciona las piscinas. Fue un ejemplo muy usado por ANCAP, por las autoridades en los últimos días. Bueno, otro día entrevistamos a Diego Urán acá, el vicepresidente utilizaba ese ejemplo. Que antes había utilizado Alfie, ¿no? Que antes había utilizado Alfie cuando habló del tema del subsidio al Super Gas. Pero ustedes tampoco estarían a fines con un precio diferencial para las personas que tengan mayores ingresos y puedan hacer frente a un costo menos subsidiado del Super Gas para compensar un poco la pérdida que las autoridades dicen tienen CAP por este subsidio? Bueno, ahí hay una diferencia, no es una pérdida, es un subsidio que se brinda digamos para generar una política pública. Es lo mismo que decir que el proyecto agroindustrial de Alurda es una pérdida de 90 millones de dólares. Nosotros lo vemos como una política pública, un subsidio que genera o trabajo en este caso genera un beneficio para los sectores de menos ingresos. Si hay una propuesta de que hay sectores de la población que no lo necesitan y hay una forma clara, cristalina, transparente de llevarlo adelante, nosotros estamos dispuestos a estudiarlo porque no estamos dependiendo el subsidio para quienes tienen poder adquisitivo alto, estamos dependiendo el subsidio para los que realmente lo necesitan y no son solo los que tienen. ¿Entonces está de acuerdo con lo que dijo Alfie, por ejemplo, que dijo eso mismo? No, a ver si me entiendo. Estoy de acuerdo si hay una propuesta concreta, si me dice que lo va a sacar para los que calefacciona la piscina, nosotros lo creemos poco serio ese argumento, que nos den una propuesta de qué es lo que van a, cuáles serían los cambios a introducir, porque ¿qué pasa? Se habla de las tarjetas sociales, que la tienen alrededor de 250.000 personas en Uruguay, pero hay muchos, cientos de miles de uruguayos, cientos de mil, que ganan 25.000, 30.000, 35.000, que pagan una garrafa a 700 pesos y que le cuesta muchísimo, que aumentarse la mil sería, digamos, un golpe muy duro, que no tiene nadie recondicionado, tiene una garrafa para calefaccionarse, nada más, entonces no queda remitido solo a la gente, digamos, que tiene una tarjeta social, tiene que abarcar, tiene que llegarle a la inmensa mayoría de los hogares de bajos ingresos que lo necesitan como un producto fundamental para calefaccionarse y para hacer de comer. si se introducen cambios, si hay una propuesta concreta, escrita, que la podamos entender, nosotros estamos dispuestos a analizarla, pero así, tirándola al boleo, lo que está generando es que se instale en el imaginario colectivo la idea de que este subsidio hay que sacarlo. Bueno, no hay una propuesta concreta todavía, ¿no? O sea, pero evidentemente si se va a ver un sistema, tendrá que haber una propuesta concreta porque si no, es imposible implementar. De todos modos, en ese punto sí están de acuerdo entonces con lo que plantea el documento que surgió por la revisión del mercado de los combustibles porque allí sí se cuestiona el subsidio implícito genérico y se valora el instrumento de un subsidio focalizado en un público objetivo y en el documento mismo se reconoce como un defecto de que el alcance que tiene es muy restringido, lo cual da a entender que sí, lo ideal sería buscar algo que tenga mayor mayor alcance. En esa línea parecerían que están todos un poco de acuerdo. Son cosas diferentes porque hacerlo explícito y otra cosa es modificarlo. Explicitar algo es decirlo, que quede claro, transparentarlo. Modificarlo es otro. Si me decís que van a modificarlo, no es pertinente que yo diga estoy de acuerdo porque no sé de qué se trata la modificación. Primero tendríamos que leerla. En el espíritu, en la filosofía de que aquellos sectores que no lo necesitan no hagan uso de ese beneficio, a mí no me parece grave. Lo que sí me parece grave es que se le saque a los que realmente habría que aumentar ese subsidio. A los que van a comprar con una garrafita de tres kilos, hay que incluso darle lo que se le está dando ahora a ese subsidio, asegurarse que le llegue a esa gente y si se puede profundizar y al que compra la garrafa de tres kilos y tiene un sueldo que realmente no llega a la media canasta básica, también hay que mantenerle subsidio y si se puede aumentar. Está claro. En eso... Bien. Gerardo Rodríguez, Secretario General de la Federación ANCAP, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias Rodríguez. Que tengan buena jornada, nos vemos. Bueno... Dejamos.